El señor Daniel Campo dejó de ser mi representante y no tiene ningún poder ni autoridad para hablar en mi nombre ni ejercer representación alguna. Así es como arranca esta novela de Ramón Sosa y el ex representante, en este caso, Daniel Campo. A ver, me parece que es una novela que recién arranca, es una cuestión que puede tener o va a tener seguramente varios capítulos más. Además, me sorprende en el momento en que se da, o en realidad no me sorprende, en realidad no me sorprende para nada en el momento en el que se da, porque justamente estamos hablando de que a pocas semanas de que se abre el libro de pases y siendo Ramón Sosa uno de los jugadores más requeridos, no de talleres, sino del fútbol argentino, empiezan a haber este tipo de problemas. Lo primero que hay que decir, y para poner en orden la información, es que después de este comunicado que se dio el día domingo después del partido, entre Boca y Talleres en la Bombonera, puede haber sido esta una explicación futbolística también de por qué Ramón Sosa no rindió al 100, quizá la cabeza la tenía en otro lado. Salió este comunicado de Ramón Sosa y después de este comunicado, después de lo que fue esta parte de lo que termina diciendo el futbolista de talleres, sale el comunicado del ex representante, el comunicado oficial de Daniel Campos. Y dice lo siguiente, de acuerdo a la publicación realizada desde la cuenta de Instagram Ramón.Sosa17, el 26 de mayo de 2024, manifiesto mi absoluta sorpresa y desconcierto ante tal declaración. A partir de este momento, el análisis del caso ha sido encomendado a nuestro equipo jurídico. Por expresa recomendación de mis asesores legales, no brindaré declaración adicional sobre este asunto a ningún medio de comunicación. Esta fue la respuesta casi automática del representante o el ex representante de Ramón Sosa. Hay un tema puntual, y es que este hombre que estamos nombrando, Daniel Campos, no es solamente el representante o el apoderado o el encargado de acercar a Ramón Sosa, de mejorarle el contrato, de conseguirle un buen sueldo, de conseguirle un buen club. No es solamente eso. Además, Campos tiene el 30% del pase de los derechos económicos del futbolista paraguayo. Esto es un dato no menor, porque si solamente fuese un representante, queda en una cuestión legal, queda en una cuestión firmada entre Sosa y su ex representante. En una futura venta, el porcentaje que le corresponde irá para el representante o se rescindirá el contrato. Es una cuestión privada. Otro de los datos a tener en cuenta es que, según pude averiguar, Talleres tiene el 100% de los derechos federativos. Lo cual quiere decir que Talleres no necesita de la aprobación o no aprobación de este hombre para poder venderlo. Acá no es que él se pueda meter en el medio y decir, no, no, yo no quiero que lo vendas a este club, yo no quiero que lo vendas a este otro, sino, más bien, acatar lo que decía Talleres cuando decida venderlo por el monto que Andrés Fassi y Talleres decida venderlo, y de ese monto se quedará con el 30% que tiene en el contrato supuestamente firmado. ¿Cuál es el tema? Y acá es donde surge el enojo. Bueno, según se pudo conocer, insisto que todavía es todo muy hermético, y es información puntillosa que va surgiendo, que se va dando, que vas escuchando de diferentes periodistas, información que vas recaudando desde Paraguay, información que vas intentando buscar del propio representante, que ya les voy a contar porque este representante tuvo un problema con otros dos jugadores también paraguayos, ya les voy a contar rápidamente, pero para ir, digamos, a un hecho que sucedió hace muy poco. El problema tiene que ver con que Ramón Sosa, cuando habla de no tiene ningún poder, es decir que da la sensación que habla técnicamente de algún contrato firmado, de algún contrato que estuvo y que Ramón Sosa puso a su disposición para que Daniel Campo pueda negociar en nombre de él, para que el ex representante acerque el nombre a donde sea, cierre una negociación, proponga, cierre contratos y todo. Obviamente que acá hay un gris en todo esto, porque al ser el representante no quedaría éticamente bien, y hasta no sé si legalmente bien, esto ya lo tendríamos que hablar hasta con un abogado que se dedique 100% a la cuestión deportiva, pero quedar el 30% del representante es un poco raro. Entonces ese 30% está, digamos, como incluido en el ex club del futbolista que ahora está en talleres, de Ramón Sosa, en el Tempetari, en el Tempetari. El Tempetari es dueño del 30%, el Tempetari es un equipo del cual el dueño es Daniel Campo, o sea, van entendiendo más o menos gente de ustedes, ¿no? Bueno, según Matías Juez, periodista de Fútbolémico, periodista de Show Sport, colega, y yo lo escuchaba muy atentamente hoy, por eso se demoró un poquito más el informe, según Matías Juez, Matías habla de una cuestión de firma, de una cuestión delicada que tiene que ver con la falsificación de firma de Ramón Sosa hacia su representante, o sea, que el representante tiene un papel, un poder, un contrato firmado por Ramón Sosa, pero que eso, según Matías Juez, insisto, voy a la fuente directa, no sería verídica, sería una firma trucha, ¿sí? Esto como primera medida. En segundo término y en segundo lugar, hay que hablar de algo que ya viene hace bastante tiempo y que se termina de dirimir ahora, que se termina de explotar ahora y no es menor el momento en el que se da, porque justamente estamos a las puertas de un pase multimillonario, tanto para el jugador, como para talleres, como para el representante. Normalmente, cuando se vende a un jugador, más allá de que tengas el 100%, el 30% o lo que tenga el club, cuando se venden los derechos económicos, el 15% del pase queda para el futbolista y eso por lo general se reparte entre el representante y el jugador de fútbol. Mita y mitad, un porcentaje para cada uno, lo terminan definiendo y es un contrato privado. Cuando hay 25 millones, 20 millones de dólares dando vueltas, empieza a ser cada vez más importante. Y además, muchas veces, se conoce, se conoce de que los representantes, por supuesto que tratan de sacar tajada lo que ellos más puedan y muchas veces no priorizan el futuro deportivo del deportista. O sea, tiene que ver con una cuestión de Ramón Sosa tiene 24 años, muy probablemente este sea el pase más importante de su carrera. No va a volver a explotar, no va a volver a jugar, a menos que al club donde pase haga 45 goles, 25 asistencias y lo vaya a buscar el Barcelona. Pero es muy difícil por la edad, más allá de que pueda explotar ahora y de que capaz que uno o dos años más lo lleven a otro equipo de Europa, por ejemplo, y que tenga algún rédito más económico. Pero este es el momento clave y crucial para ese gran monto de dinero. Lo que yo tengo entendido es que Talleres está mirando esta historia de costado. Lo que yo tengo entendido es que, por supuesto, hubo un asesoramiento del club, de Andrés Fassi y todo para con el jugador, pero que, contrario a lo que se podía pensar, no se está queriendo sacar tajadas. Por lo que pude saber con colegas paraguayos, es muy difícil y esto no acredita a que Ramón Sosa se vaya a quedar seis meses más. Si vinieron acá pensando que por ahí podíamos hablar de que Ramón se podía quedar seis meses más, lo veo difícil y creo que esto puede acelerar o puede demostrar que había una negociación importante detrás de todo esto o una negociación por cerrarse. Porque es como dije al principio, al representante le importa la plata de él. Al representante le importa recuperar lo que invirtió o lo poco que invirtió o triplicar lo que invirtió, tener cuatro o cinco palos que le ingresen y hacerse multimillonarios, ¿no? Porque ven la posibilidad. Entonces, a Daniel Campo no le interesaba si cerraba con el Chelsea, con China, con Estados Unidos o con México. Le interesaba que entre la plata. Y esto no le habría gustado al jugador. Bueno, Daniel Campo ya ha tenido problemas con los hermanos Romero. ¿Los paraguayos se acordarán ustedes? Daniel Campo es que ya tuvo un conflicto con estos dos hermanos que los representaba y que dejó una declaración un poco feliz donde dijo como futbolistas unos cracks, pero lamentablemente como personas dejan mucho que desear, ¿no? Nuevamente, fíjense el modo más o menos, viste, ir por dos jugadores que tienen calidad, que prometen poder venderlos en el mercado, terminar enojándose del lado del jugador y por supuesto salir a declarar del lado del representante. Ahora elige no dar y no hacer declaraciones públicas, no hablar con ningún medio, ni paraguayo, ni argentino, ni de ningún otro lado y que lo maneje su grupo de abogados, ¿no? Esta es una rescisión de la sensación unilateral, algo que decidió pura y exclusivamente el futbolista Ramón Sosa, no es de común acuerdo porque este no es un dato menor, va a haber una carta de documento y van a querer ir a la justicia de ese sport que es el apoderado de donde es dueño Daniel Campo y va a querer sacar tajada y va a querer denunciar, imagino, a Ramón Sosa o por rescindir un contrato que estaba firmado o por incumplir un contrato o por lo que sea. Es una cosa que quizá tenga para largo. Lo que hay que saber es que los derechos federativos son 100% de talleres, por lo menos hasta donde tengo entendido la información que sale del club, talleres no va a tener problemas en vender a Sosa donde quiera Fassi, no se va a poder meter al representante, pero en lo económico, cuando vendan el 100% de la ficha, el 30%, que es el que le corresponde a este equipo, a Tempetari, será de Tempetari, es decir, será de Daniel Campo. Por otro lado, lo que pude saber es que el nuevo representante de Ramón sería Jorge Méndez. Jorge Méndez sería el nuevo representante de Ramón y es un agente, creo que fue ex agente de Cristiano Ronaldo, de Di María, y que estaría muy, muy, muy cercano, muy cercano al Weber Hampton, donde tiene muchos portugueses jugando en el Weber Hampton, en el equipo de la Premier, donde tiene muchos entrenadores circulando en la liga también, y donde tiene la posibilidad de insertar a un Ramón Sosa de una manera muy fácilmente, asegurarle ser un jugador. Es como, para que ustedes entiendan, Jorge Méndez, un Bragarnik en Portugal. Yo diría que más, porque si representaste a Di María, si representaste a Cristiano Ronaldo y todo eso, bueno, Jorge Méndez tiene una persona de confianza que es Eugenio López, acá en Argentina, que sería el que en este momento se estaría haciendo cargo de lo que vaya a pasar con Ramón Sosa. Para ir cerrando esta cuestión, y yo quiero aclararlo sobre el final, esta es información que fuimos captando de todos lados, que fuimos buscando, que fuimos recabando, procesando, preguntando, hablando con un par de periodistas, en este caso citando lo que dijo Matías Juez en su programa, citando lo que puso en Twitter, también obviamente diciendo y reproduciendo algunas cuestiones que pregunté al club o a gente, digamos, cercana al club, y los colegas paraguayos que hablan de que en Paraguay es muy chico el mercado de los representantes y que en algunos medios decían que lo peor que pudo hacer Sosa es tener este tipo de representantes y apurarse con este tipo de cuestiones del 30%, de la firma, de los poderes y todo, porque lamentablemente se terminan aprovechando, como todos los representantes, pero hay jugadores que a veces los agarran más bichos, más preparados, hay otros que los agarran más apresurados, esto se sabe y lamentablemente es una cuestión que va para largo y que podríamos hacer cinco videos hablando de los representantes en el fútbol juvenil, los representantes en las infantiles, en las inferiores, en la reserva, en los clubes de primera división, cuánta injerencia tienen sobre técnicos, sobre jugadores y sobre todo. Esto no implica que Sosa se vaya a quedar en este mercado de pases, sí implica y me parece algo razonable y lógico de que el paraguayo vaya a tener a alguien más cercano a Fazi, probablemente, y esto es no tanto información sino más bien impresión, cerca, Ramón debe haberlo hablado con el club, debe haberlo hablado con Fazi, Fazi le debe haber recomendado, le debe haber dicho mirá, esto va por acá, esto va por allá, te conviene hacer esto, te conviene hacer lo otro y no por algo después del partido de Boca termina contándolo Sosa a través de una historia de Instagram. Yo creo que ninguno de los dos protagonistas van a salir a hablar, en los próximos días habrá más información y la iremos siguiendo acá en el canal y por supuesto insisto que fue todo un rejunte de todos los datos que fuimos juntando que se van sabiendo por lo menos a esta hora. Puede ser un problema gigante a futuro, no puede detener la venta de Sosa, sí quizá puede abrir una puerta de que el nuevo representante de Ramón acceda si es cercano a Talleres y cercano a Fas y a dejarlo seis meses más o no, yo creo que va a ser muy difícil porque el Weber Hampton hoy es uno de los equipos que pica en punta por Jorge Méndez quien sería el nuevo representante y lo ubicaría rápidamente en el club inglés y puede haber sido esta una de las respuestas de por qué Sosa le costó el partido de Boca, me dirán que es una estupidez pero no lo creo porque quizá el jugador y el futbolista ya tenía esto en la cabeza, ya tenía este problema que no sabía cómo resolver, ya tenía esta cuestión, se empiezan a acercar todo el mundo porque ven que el jugador vale 25 palos que puede salvar a más de una familia entonces todos quieren acercarse todos quieren sacar tajada todos quieren sacar provecho y al jugador le termina afectando lamentablemente, yo más allá de todo del lado Ramón, del lado Ramón es un tipazo, se nota y se ve que es un tipazo, vamos a seguir esto acá en el canal este es el primer capítulo espero que les haya servido que les haya gustado espero que se suscriban espero su like es la única manera de apoyar este canal de seguir apoyando este tipo de videos este tipo de informes y este tipo de laburos que parecen 15 minutos pero llevan un trabajo también detrás importante muchísimas gracias a todos los leo acá abajo en los comentarios suscríbanse activen la campanita y denle like gracias por los 5000 suscriptores vamos por los 10k un abrazo y aguante el fútbol de Córdoba chau chau